El nivel del arbitral colombiano va creciendo, viene una nueva camada importante de jóvenes que quieren hacer bien las cosas, que quieren aportar a nuestro fútbol colombiano. Un nivel arbitral no lo puede medir por las polémicas, polémicas que hay en todos lados del mundo, lo vemos en los mundiales, en la Champions League, en la Copa Libertador, en todos lados hay polémicas. Nosotros somos administradores de pasiones, así que toda decisión que nosotros tomemos a favor o en contra de alguien, pues va a tener esa subjetividad de decir que nos equivocamos si es en contra o que lo favorecimos si es a favor. Yo estoy tranquilo porque vienen muchachos con fuerza, con ganas y con intención de seguir creciendo. Yo como árbitro profesional, llevo 21 años ejerciendo esta hermosa profesión. Ya con la madurez que tenés, ¿cómo asumís cada pretemporada? Esta pretemporada lo asumimos con emoción porque igual a mí me gusta ser árbitro, me apasiona, compartir con los chicos, esta nueva generación de árbitros colombianos. Y mi tarea también es venir a compartir con ellos, que aprendan de pronto la experiencia que yo he adquirido todo este tiempo, que vean en mí un ejemplo positivo que me entrego en cada entrenamiento, en cada práctica, que tengo puntualidad en los horarios. Ya tenés también otro, digamos un segundo rol y es el también de ir impartiendo esos conocimientos a los colegas. Sí, claro, obviamente puedes iniciar tampoco uno a meter en el campo de los instructores, pero si uno puede dar un consejo, decirle a un chico de pronto alguna ubicación o que le ponga un poquito más de actitud a un entrenamiento, o ellos mismos se acercan a mí y me piden algún consejo y la verdad siempre he sido una persona muy abierta con mi conocimiento y me gusta compartirlo con ellos.